Vamos a trabajar el patronaje de esta chaqueta. Esta chaquetita de aquí nos hacen llegar las chicas a nuestro grupo para que le ayudemos a patronar. Pues yo cumplo y leo cada uno de sus comentarios y ahora yo voy a ayudarle con esta chaquetita. La talla que yo voy a realizar es una talla M. Recuerda que en mi página también tenemos nuestra tabla de medidas de las cuales tú puedes ir escalando. Pero como siempre les recomiendo utilizar medidas del cuerpo de la persona. Es lo mejor. Así que no te olvides de que si te gustan cada uno de mis videos suscribirte y así que vamos a empezar. Vamos a empezar por una línea de inicio. Y ubicamos las siguientes medidas. Vamos a ubicar lo que es la medida de la sisa. En este caso tenemos 20 centímetros y 40 de largo de talla posterior y un largo de 60. Esto siempre va a depender de la talla. Aquí estamos realizando una talla M. Y empezamos por la parte posterior. Vamos a ubicar aquí la cuarta parte de la talla y ubicamos 24 centímetros. En la parte de la cintura vamos a colocar 19 más 3. 19 más 3. Ahí está. Y 26 centímetros de el posto. Ve la parte de la cadera. Cadera 26 centímetros. Entonces, ubicamos aquí 24, 19 más 3 y realizamos la parte de la cadera. Aquí nosotros vamos a dar el ancho de espalda. El ancho de espalda tenemos 18 centímetros y ubicamos 18 centímetros. Realizamos una línea hacia la parte de arriba. Y luego vamos a ubicar la separación del escote. En esta separación del escote voy a colocar 7 y voy a dar una caída de hombro de 1.5. 7 centímetros y una caída de hombro de 1.5. Ubicamos de esta forma. Así. Y esta misma cantidad vamos a llevarla hacia la parte de acá arriba. Ahora, en la partecita de aquí, del ancho del hombro, vamos a sacar un centímetro. Y luego lo que hacemos es llevarlo de esta forma. Así. Sacamos ese centímetro, un centímetro. Y luego, en la parte de la sisa donde hemos colocado 20, vamos a darle hacia abajo 1.5. Luego, vamos a tomar nuestra reglita de esta manera y colocamos la sisa de esta forma. Así. Entonces, aquí bajamos 1.5. Si desean darle holgura, ustedes pueden darle holgura a la parte de la blusa. Aquí la estoy realizando sin holgura, pero si ustedes quieren un poquito de holgura, lo pueden hacer. Ustedes pueden darle un centímetro de holgura así, un centímetro y un centímetro. Entonces, eso es la medida dependiendo como quieran ustedes de holgada la parte de la charqueta. Hacemos esto. De esta forma, así. Y lo tomamos hacia allá y hacemos de la siguiente manera. Hacia acá. Tomamos un centímetro de esta forma. Esto va a ser dependiendo la holgura que ustedes quieran realizar. Vamos a bajar en esta parte 3 centímetros y luego le damos la forma a esa partecita de acá, ¿no? Para ubicar la parte de la cintura, vamos a tomar un centímetro de la pinza que hemos realizado. Tomamos un centímetro y lo llevamos hacia la parte de acá arriba, de esta forma. Y luego vamos a hacerlo del lado de acá, así, de esta manera. Y una vez ya realizado este paso, vamos a tomar 10 centímetros de aquí a acá. Y luego compartimos uno y uno, de los dos que nos quedan sobrantes. Y hacemos lo siguiente, subimos y vamos a bajar 11 centímetros y vamos a llevar 15 centímetros. Entonces, aquí realizamos la línea. La llevamos hasta abajo. Y acá dependiendo de cómo ustedes quieran ubicar la parte del corte, ¿no? Pueden realizarlo de forma recta o como pueden llevarlo hacia la parte de acá. De pronto pueden hacerlo solamente con pinza, pero vamos a ubicarlo desde la línea de la parte de aquí. Vamos a subir 2 centímetros y luego vamos a llevarlo hacia la parte de acá. Esto va a depender siempre de cómo ustedes elijan. Aquí lo estoy realizando de esta forma, en corte princesa. Lo llevo también en la parte posterior. Entonces, cortamos, vamos cortando esta parte para así poder continuar con la parte delantera. Vamos a cortar por aquí. Lo vamos a dejar el centímetro de holgura. Esta parte de aquí lo voy a dejar hasta ahora y aquí retiramos el centímetro. Recuerden que aquí va cortado justo en la parte de en medio, ¿no? Dejamos ahí, no cortamos, dejamos acá tampoco cortamos para poder continuar con la parte delantera. Vamos a continuar. Y realizamos una línea de esta manera. Una vez que ya tenemos la línea, vamos a proceder a marcar la línea de la sisa, que es 20 centímetros, el largo de talle 40 y el largo 60. Aquí tenemos 20 centímetros, el largo de talle 40 y el largo total de la prenda 60. Porque vamos a utilizar 40, voy a utilizar esta chaqueta con un solo talle. O sea, vamos a utilizar el talle posterior, nada más. Retiramos esta línea aproximada, así. Escuadramos hacia arriba. Vamos a escuadrar hacia la parte de arriba. Y luego vamos a proceder a lo que es la parte del busto. Vamos a tomar 24 centímetros de la parte del busto y la cintura 19 más 3. Aquí. Y luego vamos a dar 26 centímetros. Vamos a proceder a darle la línea. Y acá también vamos a dar la línea de la cadera. Les recuerdo, 19 más 3, 26 y 24. Vamos a ubicar 18 de la línea de él. De esta forma, vamos a dar la separación del escote, que es 7 centímetros. Vamos a utilizar una caída de hombros de 1.5. Y ubicamos hacia acá. 1.5. 7 centímetros lo que tenemos acá. En la partecita de aquí, vamos a bajar 1.5, que eso fue lo que hicimos para la parte de la manca. ¿Ya? En esta parte de aquí, nosotros vamos a tomar un centímetro acá y vamos a tomar un centímetro acá. No vamos a llevar tan adentro. Entonces, cogemos y marcamos la línea de esta manera. Así. Y así. Después de eso, vamos a dar el escote. De aquí hasta donde nosotros vamos a querer. Desde aquí hasta donde queramos. Ejemplo. Yo voy a realizar mi escote de 29 centímetros. Realizo una línea de aquí hasta acá. Así. De esta forma. Realizo la línea. Esta va a ser la parte del escote. Hasta ahí me va a llegar. Voy a sacar 2 centímetros o 3 para el cruce de botones, dependiendo la tela o en este caso los tamaños de los botones que vaya a realizar. Lo llevamos hacia allá. En esta partecita y acá hemos sacado 3 centímetros para los botones. Para darle la forma al cuello, voy a bajar 12 centímetros, que está dentro de lo normal. Luego de esos 12 que yo bajo, voy a sacar hacia la parte de acá afuerita, 5 centímetros. De esta manera. Entonces, retiro y doy esta forma hacia la partecita. Perdón. Vamos a hacerlo de forma recta. Aquí. Y luego lo que vamos a hacer es llevar de esta manera hacia acá la parte del escote, ¿no? Así. Esta va a ser la parte del escote. Con la regla. Así un poquito. Vamos a tomarla un poquito curva. Vamos a tomar de aquí hasta acá. De esta manera. Así. Suavizamos de esta forma. Y ya nos va quedando la forma del cuello. Entonces, aquí sacamos 5 centímetros. Acá vamos traiendo los 3. Esto va a servir para lo que es la parte del escote. Una vez ya realizado este paso, ahora sí vamos a darle la forma a la parte del cuello. Vamos a tomar esta parte del escote acá. Miren. Aquí yo tomo la parte del escote. Y me da 8 centímetros. Entonces, desde esta puntita. O sea, desde aquí. Desde la caída del hombro le voy a dar 8 centímetros. Y voy a tomar mi regla. De esta manera para escuadrar. Escuadro de esta forma. Así. Una vez ya realizado, vamos a tomar el ancho del cuello. Voy a colocar 8 centímetros de ancho del cuello. Y desde esta puntita de aquí. Desde esta. Vamos a separar 2 centímetros. Y esto siempre va a estar dependiendo también. La llevo hacia acá. De esta forma. Y vamos a escuadrar la parte del cuello. La escuadro. Coloco la regla de esta manera. Y la escuadramos así. De esta forma. Este cuello va a depender aquí de lo que ustedes quieran realizar. Ejemplo. Si lo van a hacer doble. Pueden hacerlo un poco más adentro. O sea, si lo desean. Pueden hacerlo un poco más grande. Esto siempre va a depender de lo que ustedes quieran. Aquí lo pueden hacer un poco más grande. Y les voy a explicar de esta forma. Colocan con. Ya. Colocan la medida. Si lo quieren más grande. Ubicamos desde aquí hasta acá unos 2 centímetros. Entonces si nosotros lo queremos un poquito más grandecito. Vamos a tomar los 2 centímetros y lo llevamos hacia allá. De esta manera. Entonces. Aquí yo le voy a dar la forma que yo quiera. Entonces en esta parte de aquí. Si esa es mi forma del cuello. El que yo quiera. Pues también lo puedo hacer redondo. Si así quiero. Aquí ustedes le van a dar la forma del cuello que quieran. Entonces una vez ya realizado. Vamos a tomar acá un centímetro. Tomamos ese centímetro. 0.5 perdón. Un 0.5. 0.5. Ahí. Y vamos a suavizar esta parte del cuello. Para darle una formita. En esta parte de ahí. Ahí estamos. Entonces. Ya nosotros tenemos 8 centímetros. Esta parte de aquí va al doblez. Va al doblez. Y el cuello lo vas a definir. Dependiendo lo que quieras. Si quieres el cuello un poco más grande. Lo puedes hacer. Si quieres cerrado. También lo puedes hacer. Entonces. Llevamos desde aquí. El traslado del hombro. Ubicamos el traslado del hombro. Lo ubicamos de esta forma. Ahí. Estos dos centímetros. Los trasladamos. Hacia la parte posterior. Y vamos a darle por acabado. La parte de abajo. ¿No? Entonces. Aquí. En esta partecita. Vamos a formarle. Una especie. Con la regla. Un ángulo. Así. De esta manera. Vamos a tomar. Un centímetro acá. Y lo llevamos. De la misma forma. Hacia acá. De esta manera. Vamos a dar. La separación del escote. Y aquí voy a marcar. Nueve. Voy a dar. Uno punto cinco. Y uno punto cinco. Una vez. Ya dado. Esto. Vamos a subir. De esta forma. Llevo hacia la parte. Quince centímetros. Bajo. Once. Y marcamos. De esta forma. Entonces. Para revisar el bretel. Vamos a tomar la línea. Desde acá. Y ahí lo llevamos. Ya está. Entonces. Así es. Como nos queda. La parte delantera. Realizamos la holgura. Pueden darle. Un centímetro. A dos centímetros. Si desean. Esto va a depender. También del gusto. Entonces. Vamos a realizar. La holgura. De un centímetro. La llevamos. Hacia allá. La llevamos. La forma. En la cadera. De esta manera. Y ahí. ¿No? De esta forma. Entonces. Una vez ya realizada. La parte delantera. Tenemos. Una carita. Como esta. Cogemos. Cortamos. Vamos a retirar. Por aquí. Cortamos. Por aquí. Retiramos la parte del cuello. Retiramos la parte del cuello. Acá. Acá también. Y yo lo voy a dejar. De esta forma. Ahí. Entonces. Una vez ya realizado. Todo este proceso. Miren que. Ahí lo voy a dejar. No lo voy a cortar. Y vamos a marcar. Para donde va la parte. Del escote. ¿No? Así es como ya nos da la forma. Y luego de esto. Ya tenemos el cuello. De esta manera. Así. Entonces. Este cuello. Tenemos que sacarlo. Doble. Y cerrado. En la parte de acá arriba. Doble. Y cerrado. Acá. Y entonces. Así es como. Nos debe de quedar. La parte delantera. Y así. Es como nos debe de quedar. La parte posterior. Ahora. Retiramos estos centímetros. De traslado. Vamos a retirarlo. Y los vamos a llevar. Hacia la parte de acá. Los dibujamos. Suavizamos. Aquí suavizamos. Esta parte. Vamos a llevarla. Hacia acá. Retiramos ahí. Y ya tenemos. Entonces. Ubicamos. El cortecito por aquí. El cortecito por acá. Y ya está. Una vez ya realizado. Tanto la parte delantera. Como la posterior. Por último. Realizaremos. La medida de la manga. Vamos a tomar. La medida. De la manga. De esta forma. Así. Tomamos aquí. Veintisiete. Continuamos con la medida. De veintisiete. Así. Y tenemos. Cincuenta. Una vez que ya tenemos esa medida. Retiramos. Y ahora sí. Vamos a realizar. El patrón de la manga. Ubicamos. Ubicamos. Nuestro papel. De esta manera. Para la bandita. doblamos de esta forma. Ahí tenemos ya dobladito. Y aquí les voy a enseñar. A realizar. Una manga. Súper sencilla. Vamos a tomar. De una línea. En esta parte de aquí. Escuadramos bien. Tomamos la línea. Y luego de tomar esta línea. Vamos a proceder. A dar. El largo. De la manga. Aquí en esta parte. Tenemos sesenta centímetros. De largo de manga. ¿No? Entonces aquí le pueden dar. Más centímetros. Para realizar los plieguecitos. En la parte de acá. Ahora. El ancho de la manga. Voy a ubicar. Ancho de manga. Dieciocho centímetros. Y. Realizo. Una línea. Donde tengo el ancho. De la manga. Este es en el antebrazo. El ancho de la manga. Después. De esto. Vamos a sacar. Dos centímetros. Hacia afuera. Lo llevamos hasta por aquí. Una vez ya realizada. Esta medida. Tenemos. Cincuenta centímetros. De la cisa. Cuando ya tenemos. A sus cincuenta. Nosotros vamos a tomar. La mitad de cincuenta. Que nos va a dar. Veinticinco. Entonces. Desde esta puntita. Recuerden que aquí tenemos. Dieciocho centímetros. Que es el ancho de la manga. El ancho de la manga. Luego sacamos. Dos centímetros. Ahora. Procedemos a dar. Veinticinco. Desde aquí. Esta puntita. Llevamos hasta donde nos da. Veinticinco. Veinticinco. Nos da justo ahí. Entonces. Realizamos. Una línea. De esta puntita. A la de acá. La copa de la manga. Nos queda exactamente. De quince centímetros. Una copa. Bien alta. Para que nos quede. Una manga perfecta. Luego de esto. Vamos a dividirlo. En cuatro partes. Aquí el proceso. Va a seguir siendo. El mismo. Ya conocido. En algunas. Ocasiones. De diferentes patrones. De mangas. Que yo les he enseñado. Vamos a tomar. Las cuatro partes. De aquí a acá. Tres. De aquí a acá. Uno punto cinco. Esta nos la tocamos. Y bajamos. Uno punto cinco. Entonces. Tomamos. Esta reglita. Aquí. Luego por aquí. Y luego por acá. Así. Esto lo pueden hacer ustedes. Así como yo lo realicé. O también lo pueden hacer. Con una regla. De mangas. ¿No? En esta parte. Que no tocamos. Vamos a llevarle. Un centímetro. Luego. Vamos a suavizar. La línea. Por aquí. Bajamos. Por un centímetro. Y lo llevamos. Hasta la parte de acá. Y eso va a ser. Para sacar. La parte. Delantera. Miren. Lo fácil. Que es realizar. Esta manga. Ahora. El ancho de la manga. Vamos a colocar. Diez. Esto también va a depender. De cómo sea. El ancho. ¿No? Diez. Y con una regla. Que nosotros dispongamos. Que no tenga. Tanta curva. Pero si debe de tener. Lo suficiente. Vamos a tomar. Una línea. Lo llevamos. Hasta abajo. Y ya está. Nuestra manga. Totalmente realizada. Esta manga. Es muy fácil. De realizar. Porque. Ya. Sabemos. Que nos va a quedar. Exacto. Porque aquí. Conocemos. Lo que es. El ancho. De la manga. La copa. Es bastante alta. Lo que se quiere. En una chaqueta. Con una copa. Bastante alta. Y procedemos. A hacer eso. Así. Y así. Ahí estamos. Entonces. Tenemos. El delantero. Y tenemos. El posterior. De esta. Manguita. Miren. Que fácil. Es realizarla. Una manga. Muy. Muy. Práctica. De realizar. Así que. Aquí tenemos. Nuestra manga. Con las medidas. Exactas. Ahora. Para formar los pliegues. Ustedes. Le tienen que avanzar. Un poco más. De largo. Para así. Poder realizar. Los plieguecitos. En la parte. De la manga. Tenemos. Nuestra parte. Posterior. Y tenemos. Nuestra parte. Delantera. Y también. Tenemos. Nuestro cuello. Ya realizado. Mira. Que fácil. Es realizar. Esta chaqueta. Espero. Que les haya gustado. Muchísimo. Este tutorial. En donde. Les estoy mostrando. El patronaje. De una chaqueta. En talla. M. Ustedes. Pueden. Incluir. Cualquier medida. Aquí. Una manga. Muy fácil. De realizar. Para chaqueta. Como esta. Espero. Que te guste. Y nos vemos. En una próxima. Chao. Chao.